Venga, aprovechemos ese conjunto para hacernos algunas preguntas. ¿Qué símbolo falta en esta expresión? Por un lado a la parte derecha tenemos el conjunto que hemos definido anteriormente y en la izquierda tenemos el número natural uno. Ese número natural uno, si recordáis, es uno de los elementos que hemos enumerado antes. Por lo tanto, el símbolo que faltaría ahí es que uno pertenece a este conjunto. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Pero ¿qué pasa si ponemos el número natural dos? ¿Qué símbolo es el que hay que poner ahí? ¿El pertenece? No, porque el número natural dos no es ninguno de esos elementos de ese conjunto. Lo que sí que es un elemento es el conjunto formado por el dos, pero dos como número natural no es un elemento del conjunto. Por tanto, ahí el símbolo es que el dos no pertenece a este conjunto. Si ponemos el conjunto formado por el número natural dos, entonces sí, porque ahora sí que es un elemento de ese conjunto. Y aprovechemos también este ejemplo para preguntar ¿es cierta ahora la siguiente expresión? ¿El conjunto formado por el único elemento dos es un subconjunto de este otro conjunto? Bien, recordad que la definición de inclusión era que todo elemento del primero debía ser elemento también del segundo. El primero, es decir, el que está a la izquierda ¿qué elementos tiene? Solo tiene un elemento que es el número natural dos. ¿Es el número natural dos un elemento del otro conjunto? No, ya hemos dicho que no. Por lo tanto, esta expresión, esta inclusión que aparece ahí, no es cierta. El conjunto formado por el dos no está incluido en el otro conjunto. ¿De acuerdo? ¿No os habéis liado? ¿Está todo claro? Bien, pues sigamos con más preguntas del mismo estilo. ¿Es cierta ahora esta expresión? A la izquierda tenemos el conjunto formado por un único elemento, el uno. Ese elemento, el uno, ¿es un elemento a su vez del otro conjunto? Sí, sí que es un elemento. Por lo tanto, ahora esta expresión sí que es cierta. Está clarísimo, ¿verdad? Y por último, ¿es cierta ahora esta expresión? ¿El conjunto vacío es un subconjunto de este? Bien, recordad la definición de inclusión. Un conjunto está incluido en otro si todo elemento del primero es también elemento del segundo. Pero cuando nos enfrentamos al conjunto vacío, ¿qué pasa? ¿Cuántos, cuáles son los elementos del conjunto vacío? Ninguno. Por lo tanto, la condición esta de que todo elemento del primero sea también elemento del segundo es una condición que se dice vacía, redundantemente vacía. No hay nada que comprobar. Por lo tanto, el conjunto vacío sí que es un subconjunto de cualquier conjunto y en particular de este. ¿De acuerdo? Ya digo, la condición que había que comprobar es vacía porque no hay nada que comprobar y por lo tanto, si no hay condición, sí que es cierta la expresión que aparece ahí. Bien, ¿y qué pasa si cambiamos la inclusión por un pertenece? ¿Está el conjunto, es el conjunto vacío un elemento de este conjunto? Pues sí, es precisamente en la enumeración que hemos dado, es el último de sus elementos. Por lo tanto, también es cierta esta expresión. Bien, ¿más definiciones sobre conjuntos? El número de elementos de un conjunto se dice el cardinal de un conjunto y el cardinal puede ser un número natural como teníamos en los ejemplos anteriores y en este caso el conjunto se dice que es finito o en otro caso el conjunto pues tiene infinitos elementos. En el ejemplo que estábamos estudiando antes, pues ¿cuál es el cardinal de este conjunto? Pues ya lo hemos enumerado claramente sus elementos y hemos visto que eran seis los elementos de este conjunto. Bien, pues en el material que acompaña este curso podéis encontrar ejercicios similares a los que hemos hecho aquí. Son ejercicios pensados para que se pueda ir asimilando la notación de conjuntos utilizada y ya espero que no tengáis ninguna dificultad con ellos.